¿Nos puede hablar de la experiencia de las ha hecho? No, cañón, eh, cañón, casi sentí que se me caían los calzones, muy buenos, eh, muy buen maquillaje, buenos actores, no, sí, sí impactan, eh, sí impactan, o sea, ya casi decía déjenme salir, eh, déjenme salir. ¿Nos recomendaría con él? Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Veo que está llorando la isla. No, sí, pues sí, de pinche miedo y también de nervio, ¿no? O sea, los nervios no engañan, ¿verdad? Ahí están las lágrimas, sí me dio miedo, eh, la verdad sí me dio miedo. Muchísimas gracias. No, no, no. No, no. 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 Gracias.